Mucha atención porque a partir de las 12 de la medianoche se incrementa en 250 pesos el precio de la gasolina. Este es el quinto aumento consecutivo que tiene el combustible en cinco meses, es decir, ya suma un alza de más de 1,200 pesos en este periodo de tiempo. El galón de gasolina corriente para febrero supera los 10,000 pesos. Según el Ministerio de Minas y Energía, estos serían los precios promedio a partir de mañana en algunas ciudades del país. En Bogotá, 10,773 promedio. En Medellín, 10,712 promedio. En Cali, 10,813. En Barranquilla, 10,449 pesos.